Gracias, Gabriela. En otro tema, la construcción de la cárcel de la isla del Cisne es un proyecto que va a dejar secuelas a nivel ambiental. Ante esto, el abogado Héctor Pérez considera que esta decisión deja mal visto el gobierno de Oturas. Berenice Mejía, con detalle. Berenice. Muchas gracias, compañeros. La licencia ambiental que es Cerna, ya dio el visto bueno y van a emitir la licencia ambiental para que ya se proceda a la construcción de la prisión o de la cárcel allá en la isla del Cisne. Recordemos que el Cisne es un patrimonio nacional, es una reserva porque ahí habitan muchas especies marinas y Honduras, en primer lugar, estaría sujeto a una demanda internacional debido al daño, al perjuicio o contaminación que se va a causar con esa construcción. Segundo, también el ministro, me parece que el ministro, ya sea la institución Cerna, no realmente no hizo los estudios de factibilidad necesarios para poder dar visto bueno o autorizar la licencia ambiental. Entonces, el ministro o el secretario de esa institución va a tener la responsabilidad penal y va a tener que hacerle frente a los cargos más adelante que se le imputen porque le está cometiendo un grave delito. Ante esto, ¿qué sugerencia recomienda usted? Bueno, en primer lugar, que sea un estudio realmente de factibilidad real, no un estudio amañado porque, por ejemplo, si lo va a hacer un funcionario de Cerna, obviamente, ya tiene línea por parte de la presidenta Somara para que dé el visto bueno. Entonces, me parece que lo pertinente y para que nosotros como pueblo andrueño estemos protegidos, que sea una organización internacional que haga los estudios de factibilidad y que diga si realmente es conveniente o no construir la prisión. Pero ya que lo haga Cerna, ya perdió credibilidad porque es una institución de gobierno y que está siendo manipulada o politizada por el mismo caso de gobierno. Muchas gracias. Estas son parte de las declaraciones de Héctor Pérez, quien es abogado, donde él aboga que es necesario que intervenga organismos internacionales para ver si este proyecto de la construcción de una cárcel en Isla de Cine es viable o no. Con esta información, yo retorno con ustedes al estudio principal.